Ya está. Coge un libro vestido. Mamá ya está, te está grabando. ¡Hola! Subí a la pantalla. Mira, aquí hay que poner un libro. Pero no le de las palabras. ¿Qué está aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está preparando la cena? Lo voy a ir así, mamá. ¿Lo voy a ir así? ¡Qué ejercicio! ¿Y yo qué hago? ¿Tú qué haces? Pues tú lo vas poniendo encima. Mamá, me falta un ojo. Pero no lo has pegado, aquí está aquí. Tiene que quitarle el papá mío, ¿vale? Bueno, pues ahora, después de nuestros saludos, lo que vamos a hacer. Estábamos forrando los libros de Alía y hemos dicho, ¡ay! Pues vamos a enseñar a los panditas cómo decoramos nosotros los libros. Porque bueno, Alía no sabe todavía, es evidente que no sabe todavía forrarlo. Pero sí sabe escribir su nombre y hemos comprado unas etiquetas que ella ha escrito su nombre y se los ha puesto a todos sus libros. Y ahora... ¿Puedo sacar esto? Ahora, espera, espera. Y ahora los vamos a decorar. Los vamos a decorar con la intención de que... ¡Ay! ¡Qué sento me he dado! Oye, es que está ella en modo... Bueno, pues los vamos a decorar de tal manera que luego puedan servirles como puede ser a la hermana. Los hemos forrado a forro transparente. Y ahora... Se hace con el piso transparente también aquí dentro. Y ahora os vamos a enseñar. Porque mirad, hay muchas cosas sueltas, pues como estas mariposas, estas flores, los emojis, que podemos meter dentro del forro. Dentro, pero espérate. ¿Veis? Aquí tenemos mariposas y flores. Y eso puede ir dentro del forro. Y luego por fuera las podemos personalizar con pegatinas, con washi tapes y con muchas cosas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me va a estar, me va a estar luego! Que luego vamos a tener que dormir otra vez. ¡Otra vez! ¡Se me ha olvidado! Bueno, Adria. Primero voy a empezar a decorar el libro de Inglés. ¡Venga! Bueno, chicos, dejadnos por aquí abajo de los comentarios pues al curso que vais. Si sois un pandita del cole de Alilla, que no quiero que digáis el nombre del cole, que yo solo quiero que digáis pues sí, yo estoy con Alilla en el cole, ¿vale? ¡Este es vino! ¡Lilía, no se te ve! ¡No se te ve! Esto lo vamos a guardar en la bolsita. Bueno, Alilla... No, porque ahí se va a perder. Lo primero que vamos a hacer es cortarle un corazoncito, ¿verdad? A tu amiga Valentina. Que le va a llevar mañana un corazón. Era el rosa, ¿verdad? Y de los grandes, ¿no? Pero no tan... Bueno, el que tú quieras. ¿Este grande es grande? ¿O este menos grande? Es que no sé cómo es la librita de grande. Le queda un hueco así. Entonces ese... ¿Negua? O ese. Bueno, pues toma, pues recórtalo tu cariño. Yo quiero también. Yo quiero también. Bueno, y Lilía, ¿qué nos cuenta de su cole? Ya no las tiene. Que el otro día yo reí a un cholo muchísimo, muchísimo, muchísimo porque no se quedó a merendar, ¿a que sí? Ajá. Pero, pero mucho. ¿Y qué has aprendido tú en el cole, mi vida? ¿Cuál letra? Me estoy preguntando a la hermana. ¿Tú qué has aprendido en el cole? ¿Tú qué? Tres. Te hemos aprendido la letra. Muy bien. Con la señora Carni. ¿Ha aprendido la letra con la señora Carni? Sí. Y el otro día cuando estaba aquí y aprendimos a la letra aquí, la letra. Pero escúchame. Es que estamos con moquillas. Bueno. ¿Y tú te lo pasas bien en el cole? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, Lilía? Lo hago quitando. Bueno, pues, Pandita, yo creo que nos vamos a quedar aquí decorando nuestros libros. Le vamos a poner corazones. Bueno, antes de nada, espérate, Lilía, que les voy a enseñar, mira, por ejemplo, a cuál le podemos poner a este, por ejemplo. Mira, os voy a enseñar una decoración muy chula. A ver, mira, de estas que tenemos aquí. Es que ha gastado todas las chiquitillas. Bueno, pues, de esto, que es confeti, para las piezas, que se polverea así por la mesa. Pues nosotros los hemos hecho con unos poquitos, pero no es para ponerlo por la mesa, ni no, no. Ahora vais a ver, ahora vais a ver lo que vamos a hacer tan chulo en los forros. Bueno, cogemos un puñadito así, levantamos un poquito el forro y lo dejamos caer. Y ahora, mira, según donde esté el libro... Pero mamá, aquello no me queda pegado. ¿Cuál? No, porque hacemos así, ¿sí? Es que hay algunos que están todavía un poquito ahí pegaditos. Mira qué chulo. Anda, mira. Estos libros no te aburres, ¿verdad? No. Con estos, ¿no? Y además, ¿cuál le va a querer ponerle? ¿Le quieres poner tú el Magic? ¿Alguno? ¿Alfónic? Pero esto es muy largo. Sí, ahora después que vamos a cortar ya el vídeo. Entonces, para que no se haga muy largo, espérate, yo lo hago. No, no, es que tiene... No, es que no tiene... Es que mira, es un sobre. Entonces, si lo cortas luego no lo podemos cerrar. Bueno. Dame un poquito. Uy, que ya lo has pegado, vale. Pues mira, en este mismo, ¿vale? Coge un puñedito tú con tu dedo. ¿Cuánto? Un pellico. Los que tú quieras que estén ahí dentro. Todos los que tú quieras que estén dentro. Mamá, tengo que coger esto. Sí, ahora te lo voy a enseñar. A ver, no suelte el pellico. No suelte el pellico. No suelte que sí cae. No suelte. Ahora, separamos nuestro forro así y lo metemos aquí. Todo. Creo que me haya tocado una rosa. Bueno, y aquí tenemos un libro con unas semolles. Y si tienes rosa, aquí tienes uno. Que depende de cómo se ponga el libro, mirad qué divertido. Bueno, también podemos ponerle negatina. Leila ya le ha puesto un ojito. Yo creo que otro ojito. ¿Esto no era este? No, creo que era este. Me da igual. Mira cómo le ha puesto, mamá. ¡Hala! Muy bien, está divertido. Mira, mira. Mira, la rosa la ha puesto ya sola. Muy bien, campeona. ¿Te gusta decorar los forros así? Sí. Es que son muy bien. ¿Y yo qué hago? Pues a otro. ¿No, Leila? ¿Le ponemos a todos unos poquitos? Vale. Pues venga, Leila. Vamos a dejar esto. Tengo que la cocina sobre vos. Venga. Pero, Leila, aquí tienes más, cariño. No los quites de ahí. Mira, toma, Leila. Aquí tienes tu ojito. Para ponerlo. ¿Para acá no? No, pónselo tú donde tú quieras. Leila. Pero ponle un puñado más grande. ¿Ese es donde estaba? Esa que te he dicho. Aquí está. Mira, ponle un puñado más grande. Mira, le quiero un poquito más. Venga, espérate. Échalo aquí. Estos son de las mariposas súper grandes. Venga, ya recógelo. Un pellizco grande. Mira, Leila. Esto está bien cobrado. Como veis, los podemos personalizar. Muy bien, Leila. Sin estropearlo. Bueno, luego es importante, ¿vale? Que pongáis piso, un momentito, chicas. Que pongáis piso por estos lados, ¿vale? Para que si no se nos vaya a salir. A todos los que quieran. A todos los que quieran. ¿A el mate? No, porque no tiene forro. Bueno, y este, por ejemplo, que lo hemos puesto este tan chulo. Qué bonito se ven. Ahora se los vamos a enseñar. Ha quedado súper bonito. Venga. ¿Y este se puede poner? ¿A todo? ¿A todo? ¿Tú te quieres ponerle a todo, Leila? Sí. Bueno, se los voy a enseñar a la panita de cerca. Pero puedes poner de estos también. ¿Vale? Sí. Mirad qué arte tiene ya, Leila, poniéndole puñaditos. Toma ese, te lo voy a abrir. ¿Está divertido? Sí. Muy divertida, ¿a que sí? Madre mía, le has puesto mucho, Leila. Pone un poquito menos. Bueno, y luego el WESIPEI lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner por aquí dentro. Bueno, y ya lo que haremos es cerrar nuestro forro para que no se estropee. No, no, me puedes abrir esto todo. Pero hablo tú, como la hermana. Es que yo no puedo, porque esto es piso. Ah, vale, es verdad que me lo has dicho. ¿Este se puede poner? No, porque no tiene forro. ¿Y este tiene forro? Ese sí tiene. Pero tengo mucho cuidado. Claro, oye, lo hace muy bien. Mirad, panditas, que arte tiene para hacer lo de decoración. Anda, qué bonito. Venga, sal, 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 sal. Venga, ponla aquí. Venga, un puñadito, Leila. Un puñadito mucho. No, mucho no. Mira, mira, este le ha puesto pocas mariposas. No, pero no pasa nada. Es que es lo que pasa. Bueno, pues mirad. Voy a enseñar a los panditas, las que hemos hecho ya. Uy, Aliyah, tienes que tener cuidado porque nuestras actividades se van para los lados. Bueno, podéis ponerlo por los dos sitios, por las dos caras, pero nosotros lo vamos a poner en un principio en una nada más. Mira, por aquí. ¿Ves? ¿Por dónde está el nombre? En donde hay emoji. ¿Los emoji estaban aquí? ¿Los emoji? Venga, un pellizco grande para que se vean bien. No, ese es mi lado. Ah, no, pero no lo mezclan todas las cosas. Venga, muy bien, muy bien. Luego en el otro lo... Mira, en el otro lo... Sí, ha echado mucho. Vamos a repasar. Ese ya tiene. A este no le podemos poner. Este ya tiene. ¿Ponemos este con emoji? Sí, ya tiene. Venga, pues tú este y tú este, ¿vale? Venga. Venga. A ver, yo me lo abrazo por ahí. Venga. Y ahora coge por aquí. Y me duele. Venga, un pellizco grandecito que haya muchas caritas. Venga, Lilla. Uy, que te va a hacer daño. No, tienes que cogerlo con pellizco. Hacen como la hermana. Abres por donde quieras que vayas y ahora coge el pellizco. Ya ha acabado un poco. Venga, ponlo ahí. Ale, muy bien. Bueno, pues ya lo importante... Uy, ya la tenemos puesta. No pasa nada, Lillilla. Tampoco hay que ponerlo todo, ¿viste? Bueno, panditas, mirad qué cosa más chula. A ver, que lo veáis cómo se mueve. Dentro del forro. Nosotros lo hemos puesto solo por la parte de la portada. Pero podéis ponerlo también por aquí detrás. Estas son las de las mariposas chiquititas. De lo que se pone en las mesas cuando hacemos fiestas de cumpleaños. Pues eso es. Así va. Si el forro está holgado, se mueven con más facilidad. Holgado me refiero que no esté... Que no esté muy apretado. ¿Veis? Y ahora ya solo nos queda ponerle unas pegatinas y un poquito de oficio para que no se nos escape, Lillilla. Y ahora, como punto final, vamos a poner unas pocas de pegatinas. Venga. Lo que me encanta a mí. ¿Qué pegatinas vamos a poner? Bueno, Lillilla ha puesto unos ojitos en uno. A ver, Lillilla, ¿dónde está el de los ojitos? Venga, enséñaselo. Venga, enséñaselo. Venga. Uy, ¿qué tal mata? La tijera es un peligro así, ¿eh? Es que estás muy loquilla. Venga, Lillilla, ¿vamos a ponerle unas pegatinas? Ok, ya habéis visto que es más que suficiente. Y luego podemos ponerle el fiso de dentro, ponerle decorado. ¿Dónde estaba el fiso, Lillilla? Lillilla, aquí tienes el ojito abierto. Bueno, ahora cuando está terminado os lo enseñamos. Pero lo primero que vamos a hacer... ¿Aquí lo tienes? Bueno, ahora nosotros nos vamos a quedar aquí decorando, ¿vale? Y os vamos a despedir. Os lo enseñamos. Pero vamos a aprovechar para que no se haga el vídeo muy largo y nos vamos a despedir aquí ya. Chica, en posición. Venga. Esa no la puedes poner porque no tiene furro, ¿vale? Chica, vente. Vente aquí, Lillilla. Vamos a decir hasta luego a las panditas. Una, dos... Pero vente aquí, Lillilla, a venir aquí. Una, dos y tres. Bye, bye, panditas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dar un like, suscribirse y compartir. Muchas gracias por vernos, ya sabéis. Los deditos, muchos deditos arriba. Mirad que guachipeis tan chulos, ¿eh? Bueno, a este ya le hemos puesto todas las cosas. Ay, que teníamos unas panditas para perder dentro. Estos panditas. Venga, ¿a dónde las ponemos, Lillilla? Yo quiero coger uno. ¿Cuál quieres tú? Eso es para qué. Para meterlo dentro del forro también. Pero me parece a mí que lleva un pegamento, ¿no? Entonces se van a tener que pegar. Y si se pegan, no lo podemos poner por dentro. O yo me creía que era para meterlo aquí por si nos perdíamos. No, no es un marca página. Bueno, vamos a hacer lo de guachipeis. Vamos a hacer lo de guachipeis. ¿Te gustan estas? ¡Guachipeis! ¿Este? ¿Este? ¿Todos te gustan? Este pone Fanny, Love... ¡Guau! Venga, pues mamá se queda aquí poniéndolo esto. ¿Vale? Tú tienes que ir al baño. Venga, y Lillilla corta. Que Lillilla va al baño. Chicos, vámonos. ¡Hallo, vete a cortar el baño! Venga, corta.